Bienvenidos a The Future of Trade Marketing en el Día Marco. Mi nombre es Lisandro Saporarte, soy CEO global del grupo y el día de hoy me encuentro con una personalidad muy querida por mí, un gran amigo, que además ha sido parte de lo que yo denomino la revolución del trade en Latinoamérica, específicamente en Brasil, digamos, nació mismo ahí, pero hoy ya en toda América Latina. Conmigo está Guilherme Cohen. ¿Cómo estás, Guilherme? Hola, Lisandro, estoy muy bien. Gracias, gracias por la invitación, por poder estar contigo en este día tan especial. Es siempre un placer. Sí, la verdad, para nosotros es un placer también, es decir, cumplir el día de hoy 26 años, 26 años de vida como organización y, bueno, nada, tenerte presente para poder charlar un poquitito sobre este futuro del trade. Bueno, Guilherme, vamos a ver, a pensar un poco sobre este futuro del trade marketing y tal vez lo primero que te invito es que nos ayudes a viajar a dentro de 5 años, es decir, estamos en el 2021, vámonos para el 2026. Y en ese 2026, la pregunta es, ¿cómo te imaginas el trade marketing en ese 2026? Excelente pregunta, Lisandro. Y esa es una reflexión que la hacemos diariamente, justo para que planeamos los próximos pasos de Involves. Yo estoy seguro de algunas cosas que van a pasar y yo voy a empezar comentando del protagonismo que el área de trade marketing va a tener que ya tiene hoy en las empresas que están más maduras en ese sentido y que va a seguir teniendo en los próximos 5 años. Y es un protagonismo a punto de volver el principal área dentro de las marcas, el área que va a estar a cargo de la inteligencia comercial, de la definición de lo que va a pasar dentro de los puntos de venta, que es donde se gana el shopper, donde se concretiza la venta. Entonces, este protagonismo va a venir con una fusión, yo pienso que una mezcla con el área comercial e incluso con el área de marketing, muchas cosas se van fusionar empezando con el propio equipo de campo, con los propios mercadistas, con los propios vendedores. Yo creo que se van a volver a un único rol, el vendedor va a ser más mercadista en el sentido de preocuparse más con la ejecución y el mercadista preocuparse mucho con la venta y con el impacto en la venta, no solo en el sellout, pero también con el sellin. Entonces, esta fusión va a hacer con el área tenga muchísimo más protagonismo y un otro punto que va a apoyar con que se tenga este protagonismo es apropiarse los datos, apropiarse la información. El área de trade marketing tiene que hacer eso, tiene que ser el área responsable por recibir, por traer los datos para dentro de las empresas y trabajar esos datos, de generar estrategias, de generar planes de acción con base en esos datos en una velocidad altísima, en una velocidad récord, que es punto clave también para ganar el juego. Entonces, va por ahí con el protagonismo, con el uso de la información y también con el uso de la tecnología, porque mucho de eso va a ser posible hacerlo a través de la tecnología y se ve mucha tecnología impactando este área, impactando las ventas, apoyando que se gane mucho más performance, se incremente la performance, se gane mucho más velocidad. Y por fin, un otro punto que yo no puedo dejar de comentarte, que es con esta fusión va a venir también la fusión de los canales de venta. Va a venir la fusión principalmente del canal digital con el canal físico, para que tengamos de hecho la omnicanalidad, que tanto se habla y que también es algo que va a estar bajo del área de trade marketing. En garantizar que se tenga la misma experiencia, que se tenga las mismas condiciones, que se tenga los mismos cuidados en estos distintos canales. Mismo se habla de, digamos, en algunos momentos ya se rompe el concepto de la omnicanalidad, que digo, sigue estando vigente, pero se comienza a hablar más del concepto de unified commerce, ¿no? Es decir, un comercio más unificado donde la experiencia sea completa, abrazando lógicamente al shopper, pero rodeándolo de manera inteligente, con una experiencia, con una misma experiencia te podría llegar a decir. Que mismo muchas veces no pasa, ¿no? Digo, porque hoy por hoy el canal online se atiende de una forma y el canal físico se atiende de otra, ¿no? Totalmente. Pero si hay algo que ha sucedido en el último tiempo, y creo que fruto de la pandemia, ha sido el incremento de las ventas digitales, ¿no? Y ahí, digo, me da la impresión que quedan caminos por ser, en este futuro que vos estás diciendo, en cinco años, poder unir las estrategias de ambos canales, ¿no? Ahora, ¿cómo te imaginas el papel de, en este caso, de las agencias, en este futuro de la omnicanalidad, del canal de trade, del canal de retail, dentro de cinco años? Yo pienso que las agencias van a tener un rol muy importante en el sentido de contribuir con las estrategias, de adelantar las cosas y traerlas para las marcas, de darles a las marcas visibilidad, que muchas veces no las tienen, por cuenta del enfoque, y la agencia, con su equipo que está ahí, visitando las tiendas, sabiendo lo que está pasando dentro de cada punto de venta, puede tener esta información mucho más rápida y que pueda traer esta información para la marca, también con esta velocidad, pero ya más como digerida. Mucho se habla de la colaboración y la contribución tiene un peso mucho más grande que la colaboración. No es básicamente recibir la directriz y ejecutarla, vamos mucho más allá. Es casi una inversión. Pasa por llevar también la estrategia, llevar también la directriz para la marca. Es invertir un poco la comunicación y trabajar buscando el mismo objetivo. Pero es un papel de contribución para que se alcance el plan. Y no solo en las tiendas físicas, porque siempre se piensa primero en las tiendas físicas, cuando se habla de este trabajo conjunto entre agencias y marcas, pero también se puede ir mucho más allá. Justo hablamos de la omnicanalidad, de las ventas en los distintos canales, y las agencias tienen una importancia grandísima también en el apoyo en estos otros canales. No tienen que quedarse solo con las tiendas físicas. Y, ¿cómo te imaginas esa integración? Digo, porque coincido contigo que el papel de las agencias está mudando. Tiene que tener otro posicionamiento, tiene que aportar otro valor a las marcas. Coincido que integran mucha tecnología. Es decir, creo que las agencias tienen que integrar cada vez más tecnología, con foco hacia una estrategia propia. Pero, digo, ¿cómo estás viendo que está pasando tal vez esto hoy en América Latina, en términos de las agencias, marcas con las cuales ustedes trabajan? ¿Está sucediendo? ¿Está incipiente? Contame un poquitito. Hay mucho que hacer, Alessandro. Yo veo muchas cosas que son hechas a nivel operacional, pero creo que hace falta mucho esta parte estratégica, aparte justo de la contribución. Creo que la colaboración, y te ayuda a hacer eso, eso se hace bien. Pero tú no deberías hacer eso, deberías hacer eso. Es aquí en donde... Contribuir. Exacto. Que se puede evolucionar muchísimo más. Y un otro punto que es, ¿cómo hacer eso? Yo pienso que ahí hay dos puntos. El conocimiento que se tiene que tener sobre el área de actuación, sobre el seguimiento que actúa la marca. Y es importantísimo que la agencia sepa cómo funciona este seguimiento. Y lo bueno de la agencia es que, al trabajar con otros clientes, con otras operaciones, puede tener insights que vienen de ahí, que vienen de este conocimiento que se va acumulando a largo del tiempo y relacionándose con distintas categorías. Entonces, el conocimiento es algo importante. Y, como tú has dicho, la tecnología. De tener tecnologías, tener no solo tecnologías, yo voy a poner como recursos. Tener los recursos necesarios para justo entregar este plan de acción, esta contribución. ¿Qué pasa por la tecnología? ¿Pasa por el equipo correcto? Las personas ciertas. Y el conocimiento también viene mucho del equipo de campo, que justo está ahí visitando las tiendas, teniendo la capilaridad de llegar en distintas tiendas, con distintos formatos, con una dinámica distinta. Y eso hace con que se tenga muchísimo conocimiento. Excelente. Ahora, Guillermi, en esta visión futura de un Latinoamérica complejo mismo, nosotros tenemos como parte de nuestra propuesta de valor simplificar la complejidad. Nosotros entendemos que Latinoamérica es complejo y cuando las marcas lo abordan, muchas veces lo que intentamos nosotros darles a ellos es simplificarles esa complejidad que nos queda, la verdad, a nosotros. Pero ahí, el futuro del consumidor, es decir, ese consumidor futuro, ¿cómo te lo imaginas? Es decir, ¿te imaginas que tiene alguna característica en especial? ¿Qué? ¿Vaya a diferenciarlo en algo del consumidor que hoy existe en América Latina? Yo creo que va a seguir teniendo muchísimas más opciones. Es un consumidor que va a ser mucho más impactado por los distintos canales, por las distintas marcas. Va a seguir teniendo muchas más posibilidades. Antes comentábamos sobre diferencias que yo particularmente veo en los shoppers de América Latina, cuando los comparo con shoppers de otros mercados, como en Europa, como en Estados Unidos, y que también está dentro de estas posibilidades que van a surgir en los próximos años, que tiene que ver con los medios de pago, tiene que ver con acceso a crédito. Y América Latina tiene mucho que evolucionar en este sentido, de darles a los shoppers muchas más posibilidades de compra. Hablamos del incremento de ventas en el online, que vimos en los últimos meses por cuenta de la pandemia, pero se puede crecer muchísimo más a medida que las personas tengan los recursos para poder hacer compras también en el online. Y yo me refiero aquí principalmente a tarjetas de crédito, a tener cuenta en banco, ya que vemos en América Latina una informalidad grandísima. Y incluso te comentaba que en México me llamó la atención un supermercado que tenía ahí en su entrada, en su fachada, un material, un banner, donde está escrito que estaban aceptando tarjeta de crédito. Y eso es contradictorio y vemos que en estos mercados como Europa, que en ese sentido ya son mucho más maduros, ya tienen una formalidad que es distinta, vemos justo el escenario opuesto, el escenario contrario, donde las tiendas ya no aceptan más efectivo, solo trabajan con tarjeta de crédito. Entonces yo creo que América Latina y los shoppers de América Latina van a evolucionar a punto de tener más recursos y eso también va a venir con el apoyo a la tecnología. Ahí vimos a las fintechs, los bancos digitales que están revolucionando este acceso a medios de pago y acceso a crédito. Entonces yo pienso que lo que va a cambiar con relación al comportamiento de los shoppers tiene que ver con las posibilidades, con el incremento de opciones. Extraordinario. La verdad, buenísimo. Porque más allá de esta diversidad, que, digamos, mismo, o la pregunta o el tema es bastante complejo, porque cuando uno habla de el perfil del consumidor latino dentro de cinco años, primero, no hay una sola Latinoamérica, no hay un solo consumidor, y coincido con vos de que si hay algo que va a cambiar son las posibilidades de acceso y las posibilidades de acceso global. Sí. Exacto, exacto. Y con eso, tú estás diciendo que existen mundos distintos dentro de América Latina. Y totalmente de acuerdo. Existen muchas veces mundos distintos dentro de una misma ciudad, dentro del mismo barrio. Muchas veces existen comportamientos de shoppers distintos. Y creo que es un otro reto del área de trade marketing, viendo los próximos cinco años, que es conseguir tener una visibilidad granular de lo que pasa. No basta hablar del canal, supermercados dentro de una región X, tienes que hablar de la tienda X. Las estrategias van a llegar a nivel de tienda, van a llegar a nivel de SKU dentro de una tienda específica. Y esto, yo creo, que es una gran evolución que vamos a ver en los próximos años. Este cuidado con la personalización, con la customización de la estrategia para justo estos distintos shoppers y estas distintas tiendas. Porque cada día que pasa, vemos más formatos de tiendas surgiendo, distintos formatos de tiendas. Y la manera como haces tus compras dentro de estas tiendas, cambia totalmente. Entonces, esta personalización es un tema importante. Coincido. Ahora, ustedes justo acaban de sacar un nuevo servicio en Brasil con foco principalmente a darle mayor contexto a la evolución de los retailers. Es decir, retailers sus clientes y ya no las marcas o las agencias. Pero ahí lo que te quiero plantear o lo que me gustaría preguntarte es si lo que ves en el futuro es mayor información o lo que ves en el futuro es mayor inteligencia para administrar y tomar mejores decisiones ya con la información que existe, que de por sí es muy vasta. Entonces, ¿qué pensás sobre eso? Yo pienso que el reto va a estar en cómo utilizar la información y muchas informaciones ya están ahí, ya están disponibles, pero es un volumen grandísimo. Es difícil poder consolidarlas, cruzarlas, buscar correlación entre estos datos. Muchas veces se hace inversión, pero no sabes exactamente cuál va a ser el impacto de esta inversión, justo porque no entiendes la correlación entre este ecosistema de datos. Yo hago una inversión en incrementar un punto extra, yo incremento las exhibiciones adicionales dentro de una tienda, pero ¿cuál va a ser el impacto en las ventas esperadas? Entonces, saber cómo utilizarlas es el reto, aunque dependiendo del mercado, dependiendo de la geografía, hay sí desafíos de tener acceso a la información. Esa es una gran diferencia que yo veo en mercados que son más maduros y mercados que no tanto, que es justo el cambio de datos, el cambio de la información entre todos los players del ecosistema. Entonces, aún hay este reto en algunos mercados de tener esta información, pero el principal reto va a ser cómo utilizar esta base, este Data Warehouse de datos. porque justamente la personalización que hablabas antes viene muy ligado a esto, es decir, viene muy ligado a poder construir con la información que se tenga, la información futura, presente y futura, estrategias y acciones muy puntuales que parezcan muy personalizadas, pero la verdad son construidas de manera muy dinámica, muy rápida y sin demasiado esfuerzo humano, te diría, sino con mayor inteligencia artificial, Machine Learning, ligados a este tipo de procesos, ¿no? Totalmente. Y sin el apoyo de Inteligencia Artificial y Machine Learning, es imposible, porque estamos hablando de millones y millones de datos que muchas veces son recolectados en un único día. Y si no tienes una inteligencia, si no tienes una tecnología que busca justo esas correlaciones y va aprendiendo con esas correlaciones, te quedas limitado y te quedas sin velocidad. Muy bien, Guillermi. La verdad, como siempre, es un placer tener la posibilidad de charlar contigo. Nada, siempre traes como ideas frescas y una interpretación bastante acabada de cómo se mueve América Latina en términos de trade y con un toque siempre más de futuro. Así que gracias, la verdad, por ser parte. Y me da mucha alegría de poder participar de estos 26 años, de este día tan especial y saber que muchos otros están por venir y años de mucho éxito y años de mucha construcción, innovación, que es algo que ustedes siempre lo hicieron muchísimo bien. Es que cuenten conmigo, que cuenten con nosotros de Involves para seguir evolucionando el mercado de trade marketing. Bueno, muchas, pero muchas gracias, Guillermi. Y gracias también a la audiencia por ser parte y por estar mirándonos en este día y que por favor no se pierdan que hay mucho más contenido que estaremos mostrando el día de hoy. Así que muchas, pero muchas gracias, Guillermi. Un fuerte abrazo y que tengas un excelente día allá por Ligoa. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!